Hola, buenas tardes. Hoy tengo el placer de presentar a Yuset Casadesud como el conferenciante de la charla Lucas Lara de Mayo. Con Pepe Casadesud me pasa una cosa, es una persona a la que conozco desde que estábamos haciendo la tesis, por lo tanto, a pesar de que hemos tenido una vida un poco separada, digamos profesionalmente la he vivido en Sevilla y yo en Granada, solamente coincidimos en aquella época, pues seguimos manteniendo una amistad que nos permite charlar de muchas cosas cuando nos encontramos de vez en cuando. Pepe terminó la tesis doctoral aquí precisamente en la Estación Experimental del Saidín en Microbiología en el año 1979. Hizo la tesis doctoral después de una formación de licenciatura en Biología en Microbiología bajo la dirección de José Olivares. En su proceso, el típico proceso postdoctoral, que normalmente pues en aquella época también era todavía quizás más complicado, o digamos menos reglado que ahora, él estuvo en Sussex, estuvo también en Utah, en Estados Unidos, con estancias postdoctorales de diversas categorías y de diversos intervalos temporales, y también ha estado visitando, digamos, ha estado como visiting scholar o lo que viene a llamarse pues como profesor visitante en varias otras universidades de Italia y Estados Unidos. Pepe actualmente es catedrático de genética en la Universidad de Sevilla, donde dirige un grupo de investigación a tenor de lo que leo bastante exitoso, pero lo que a mí me gustaría señalar de Pepe es, por decirlo así, el carácter inspirador que tiene, y aunque la palabra esa no me gusta mucho porque ya está muy manida y muy utilizada incluso en inglés, está el spying ese, pero sí, Pepe tiene la capacidad de sacar lo mejor de los que le rodean en el aspecto intelectual y lúdico, y eso es algo que es muy de agradecer. Además, pues tiene suficiente valor como para meterse en dar esta charla, que no es nada fácil y que, digamos, también nos retrotrae a nuestra época de tesis, ¿no? El título de la charla es Biología y filosofía, el quincuagésimo aniversario del azar y la necesidad de Jack Monmouth. Pues cuando quieras, Pepe. Muchas gracias, Emilio. Gracias por la invitación, por la presentación, y tengo que decir, siempre es un placer coincidir contigo, aunque sea como esta vez en el ciberespacio. Entonces empiezo inmediatamente, sin más preámbulos, pues esta charla acerca de este libro, El azar y la necesidad, y en un sentido más amplio, acerca del propio autor, Jacques Monod, premio Nobel 1965 y su época. Jacques Monod nació en París en el año 2010. Era hijo de un francés de ascendencia suiza, Lucien Monod, pintor. Entre los antepasados de Lucien Monod había un pastor protestante, y otros personajes curiosos. Y la madre de Monod era americana, Charlotte McGregor, hija de un emigrante escocés, que fue muy aventurero en Estados Unidos, se dedicó a las pinas y muchas cosas, y tuvo unos hijos como también aventureros, pero en otro sentido una de sus hijas fue sufragista, otra era una viajera, y en un viaje a París conoció a Lucien Monod. Lucien Monod era un pintor, aquí tenéis algunos cuadros suyos, era un pintor de un estilo un poco indefinido, un punto impresionista, un punto fove, pero no demasiado, pero era un pintor de mucho éxito, quizá también por ese mismo motivo, era un pintor conservador. Hubo un momento en el que sus cuadros se vendían mejor que los de Matisse o los de Picasso. Por ese éxito, Lucien Monod, aparte de su vienda de París, pudo comprar otra en Cannes, que era una ciudad de la Costa Azul, donde vivían muchos ricos, en verano, en invierno, como lo que ahora ocurre en Marbella, digamos, más o menos. Por ese motivo, Jacques Monod estudió el bachillato en Cannes, y este es un retrato de Jacques Monod, adolescente, pintado por su padre. A la hora de ir a la universidad, evidentemente no iba a estudiar en la Universidad del Sur, sino que fue a París, a la Sorbonne, donde estudió una carrera que se llamaba Ciencias Naturales, y en esa época también se dedicó a la música, que fue un leitmotiv en toda su vida, fundó y dirigió un coro, la Cantat, especializado en Bach, al que dedicaba mucho tiempo. Tanto es así que parece que dudaba en si dedicarse a la ciencia o a la música. Sin embargo, pues siguió en ciencia, trabajó en Estrasburgo, en Roscoff, en Bretaña, trabajando sobre ciliados y otros protistas, que eran estudios muy de aquella época, y en el año 1934 ocurrió una cosa, que cuando uno lo piensa posteriormente, pues casi produce escalofríos. Fue admitido en la tripulación de un barco que se llamaba Purkuapa, que iba a hacer una expedición agroelaria. Fue admitido, pero no fue la expedición, porque a la vez había pedido una beca para irse a California a trabajar con Thomas Morgan, que era uno de los padres de la genética. Bueno, afortunadamente no fue, porque el Purkuapa naufragó en la costa este de Groenlandia y murió todas las personas que iban en el barco. Eso es un curioso momento en el que se decidió su destino. En California no hizo muy buenas migas con Thomas Morgan, porque Thomas Morgan trabajaba en la mosca drosófila, que fue un gran modelo en genética, pero a Manon no le llegó a interesar. En cambio, se dedicó otra vez mucho a la música, dirigió un coro en Pasadena y volvió a considerar una vez más la posibilidad de no volver. Pero volvió y entonces se puso a trabajar en la sojona sobre el tema que sería fundamental en su carrera, el crecimiento de Esquerica Colli, aunque siguió dirigiendo la cantata, el coro especializado en Bach y además tocó en un cuarteto de cuerda como violonchelo. El año 41 presentó su tesis doctoral. En Francia antes no existía el modelo, ahora sí ya se ha añadido el modelo europeo, pero antes había lo que se llamaba la tesis de Estado, que uno tardaba muchos años en hacer, por eso pasaron tantos años antes de que Monod la presentara. En 1941, antes de pasar al siguiente paso, una aquí, los testimonios de esa época, la tesis de Monod en una foto muy mala, investigación sobre el crecimiento de los cultivos bacterianos, y una foto suya con el violonchelo en el cuarteto del que formaba parte. Como decía, el año 41, el momento de la estesis doctoral, era un mal momento históricamente en plena guerra mundial y entonces Monod se alistó a la resistencia, donde fue muy activo, hasta el punto de que fue captado por el ejército de liberación para tener una serie de funciones de responsabilidad, y fue miembro del equipo de uno de los generales que en colaboración con De Gaulle formaron el ejército de liberación, que poco a poco fue reconquistando Francia. Testimonios de esa época son estas dos fotos, una especie de carnet de Monod, del Estado Mayor Nacional, y aquí en una foto el general Latre de Tachigny, Monod joven, aquí en un momento en el que están felicitando o condecorando a un soldado. La guerra acabó y cuando acabó la guerra, pues bueno, se produjo un giro fundamental en la vida de Monod y es que un investigador del Instituto Pasteur que se llamaba André Leboff y que había estado en el tribunal de su tesis, le invitó a trabajar en el Instituto Pasteur y hacer las investigaciones poco menos que él quisiera. El Instituto Pasteur es una institución fundada en el siglo XIX que está en el centro de París. Aquí está la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia, el Louvre, aquí está Notre-Dame, aunque no se vea. El Instituto Pasteur está más o menos en Montparnasse. Este es el edificio antiguo en una foto romántica. Este edificio sigue existiendo, pero ahora está rodeado de edificios altos y de instalaciones modernas. El Instituto Pasteur es una institución privada, es una empresa privada que vive de la... muy rico, debido sobre todo a patentes sobre vacunas. Y en este edificio antiguo es donde empezó a trabajar Monod. Monod hizo muchas cosas en el Instituto Pasteur, pero sobre todo la que más éxito le iba a dar fue el estudio de las enzimas. Las enzimas son las proteínas que catalizan reacciones que no se dan espontáneamente y son las enzimas que, digamos, son las protagonistas del metabolismo de los organismos. Entonces, el año 1930, un bioquímico danés les había dicho que en las bacterias hay dos tipos de enzimas. Unas que se fabrican siempre, que se les llamó constitutivas, y otras enzimas que se les llamó adaptativas, que solo se producen en presencia de sustrato, es decir, solo se producen cuando se necesitan. Esto, en aquella época, planteaba una pregunta, ¿cómo sabe una célula que esta enzima ahora se necesita? Monod tomó ese tema como su tema, uno de sus temas principales de investigación en el Pasteur y se centró en la enzima adaptativa que se llama beta-galactosidasa de Escherichia coli, que es una enzima que hace falta para degradar la lactosa, el azúcar de la leche. Entonces, esta enzima es una típica enzima adaptativa que solo se produce si Escherichia coli detecta la lactosa. Entonces, la pregunta era ¿cómo se produce este fenómeno que Monod llamó inducción enzimática? ¿Cómo detecta la célula que está en presencia lactosa y que, por tanto, tiene a mano un nutriente que le puede ser útil? Bien, para esta investigación colaboró con François Jacob que luego obtendría el premio Nobel el mismo año. Esta historia es curiosa y no puedo dejar de contarla brevemente. François Jacob era 10 años más joven que Monod y en principio no pensaba dedicarse a la investigación. François Jacob era hijo de una familia judía de Nancy, había estudiado medicina y pensaba dedicarse a la cirugía. Pero, bueno, durante la Guerra Mundial fue herido y, bueno, aunque le quitaron muchos trozos de metralla del cuerpo, según él mismo le quedaron al menos 80 que tuvo toda su vida y de hecho lo que más sufrió fue un brazo. El brazo izquierdo no lo tenía totalmente paralizado pero cualquiera que lo hubiera pues se daba cuenta de que no tenía mucho movimiento. Con este problema pues evidentemente tuvo que dejar la cirugía e intentó dedicarse y fue visitar médico y otras cosas y fue al menos 10 veces al Instituto Pasteur a pedirle a Monod que le admitieran su equipo y le dijo que no. Hasta que finalmente a base de insistir ventajas de ponerse pesado a veces ¿no? Pues André Leboff me dio y François Jacob entró a formar parte del equipo de Monod. Entonces, el gran éxito que tuvieron juntos fue aclarar este misterio que decía antes cómo se produce la inducción enzimática. Cómo es que Escherichia coli sólo fabrica a veces la lactosilasa en presencia del inductor. Entonces, eso dio lugar al llamado modelo del operón. Un operón o unidad operativa de los genes que entonces era un concepto absolutamente nuevo y que ahora se sigue contando en los libros de texto por su trascendencia histórica. Entonces, bueno, los genes de utilización de la lactosa incluido el gen de la beta-galactosilasa estaban en un grupo que se llamaba un operón que funcionaba como una unidad y estaban bajo el control de un gen regulador. Entonces, este gen regulador pues fabricaba un RNA mensajero como todos los genes y ese RNA mensajero daba lograr una proteína y esa proteína era el represor de estos genes. Cuando esta proteína se fabricaba que se fabricaba en condiciones habituales siempre pues impedía la expresión de estos genes. Ahora bien, si llegaba la lactosa la lactosa se unía al represor y entonces la proteína sufría un cambio un cambio de configuración y ya no se podía unir a estos genes al operador de estos genes para impedir su transcripción para impedir su expresión y entonces la beta-galactosilasa y otras proteínas se fabricaban sin ningún problema. es decir, había un sensor que detectaba o no la presencia de un compuesto externo en este caso la lactosa y la detección se traducía en expresar o no los genes. Esto en aquella época fue revolucionario porque implicaba que los genes eran lo que entonces se llamaba sistemas cibernéticos es decir, que funcionaban con una lógica y era una lógica química que se basaba en la interacción entre las proteínas y el DNA. Esto dio lugar por supuesto a muchas publicaciones en las que siempre Jacob y Monod eran los autores los protagonistas de este gran éxito. Esto le valió el premio Nobel de Medicina del año 65 al que se sumó André Leboff sin duda tenía mérito por haber simplemente por haber creado ese grupo tan exitoso de microbiología en el pastel pero además André Leboff también había hecho descubrimientos notables que no vivían a cuento en esta charla. Esta es una foto de la ceremonia de la confesión del Nobel aquí tenemos a la derecha Jacques Monod André Leboff y a la izquierda hasta nada menos que Richard Feynman un otro genio de la ciencia del siglo XX que recibió el premio Nobel de Física en el año 65 por su creación o contribución a la electrodinámica cuántica. Una cosa curiosa de estos tres investigadores del Pasteur es que todos compartían la afición a escribir todos han sido buenos escritores aquí tenemos dos libros de André Leboff dos libros interesantes de divulgación de los descubrimientos de la religión molecular y aquí tres libros que no son los únicos que escribió de François Jacob incluida una extraordinaria autobiografía que se llama La estatua interior. De todos modos de todos modos a pesar de que todos hayan sido magníficos escritores hubo un libro que tuvo un éxito que no se puede comparar a ninguno de los otros y fue El azar y la necesidad de Jacques Monard. Fue publicado en Francia en 1970 y rápidamente el año siguiente fue traducido y publicado en otros países. Es curioso el éxito de este libro porque no deja de ser un libro de ciencia el de una maestra de ciencia y filosofía. De hecho el propósito de Monard que expresa en el prólogo está muy claro es decir antes del advenimiento de la biología molecular el secreto de la vida podía parecer inaccesible. Hoy está en parte desvelado. Este notable acontecimiento debería influir en el pensamiento contemporáneo de modo que su significación general y sus implicaciones fueran apreciadas más allá del círculo de los especialistas. Espero que este ensayo contribuya a ello. Entonces ¿qué hace Monard? Bueno pues la mayor parte del libro dos terceras partes del libro es realmente de divulgación pero de alta divulgación en el que digamos tampoco es una divulgación para el gran público es una divulgación para personas digamos que tengan ya una cierta cultura y sepan de qué entonces lo que empieza Monard o lo que intenta sistematizar es cuáles son las características que definen a los organismos vivos y el primero que define o uno de ellos es lo que él llama teleonomía es la existencia de un proyecto de supervivencia cuya manifestación última es la reproducción es decir los organismos parecen diseñados para hacer cosas diseñados para por ejemplo los organismos superiores para comer de ahí sacar energía para poder moverse para otras cosas y en último término para reproducirse es decir los organismos son como un proyecto son como máquinas que los organismos sean máquinas no era nada nuevo de hecho ya lo habría hecho Descartes o Descartes por si bien el siglo XIX por ejemplo aquí he copiado esta frase en el lenguaje muy antiguo sabiendo cuantos tipos de autómatas o máquinas móviles puede hacer la industria de los hombres sin emplear más que un puñado de piezas en comparación con la gran multitud de huesos de músculos de nervios de arterias de venas y de todas las demás partes que componen el cuerpo de un animal consideraremos a dicho cuerpo como una máquina que habiendo sido hecha por las manos de Dios está incomparablemente mejor ordenada y está dotada de movimientos más admirables que ninguna de las que han podido fabricar los hombres Descartes creía eso sí que las máquinas se han tomado pero que además que las máquinas humanas tenían un alma y ahí es donde Monod difiere de Descartes los organismos son máquinas pero no hace falta ningún estímulo vital para fabricar un organismo la capacidad de morfogénesis es algo autónoma los sistemas biológicos son autómatas son máquinas pero sus propiedades no necesitan nada externo son consecuencia de las interacciones físico-químicas entre sus componentes la morfogénesis de un organismo es un programa determinista en el que pues se ejecutan las instrucciones contenidas en el genoma de hecho en la biosfera tenemos dos tipos de organismos los linajes celulares incluidos nosotros que bueno tienen un genoma que es un archivo de información un programa y una maquinaria interpretadora y los linajes no celulares como el simpático virus que estos días nos visita que están compuestos solo de genoma y que pues necesitan a las células para multiplicarse pero en definitiva pues en los dos casos lo que se hace es ejecutar un programa determinista la tercera propiedad además de teleonomía y autonomía es la invarianza y es que la capacidad de morfogénesis autónoma es transmisible de una generación a lo siguiente los organismos son autómatas autorreproducibles esto es una esto es una propiedad extraordinaria nosotros fabricamos máquinas muy complejas pero ya le gustaría a Pelo a Poin que sus máquinas fueran autorreproducibles obviamente no lo son a diferencia de las máquinas biológicas en las que pues producen autómatas iguales o casi iguales como veremos ahora a sí mismo entonces con estos conceptos con estos conceptos de teleonomía autonomía e invariancia se pueden entender las propiedades de los sistemas vivientes sin necesidad de recurrir a elementos externos adicionales es decir permiten una explicación materialista de la vida en este sentido Monod enlaza con la escuela de Mileto que en su día pues dijo que los fenómenos naturales no están gobernados por la voluntad de los dioses sino por leyes físicas y muchos años después de la escuela de Mileto enlaza con Demócrito que pues escribió entre las cosas o dijo entre las cosas nada existe salvo átomos y espacio vacío y todo lo que existe en el universo es fruto del azar y la necesidad que es de la frase que inspira el título del libro de Monod entonces la teleonomía la autonomía y la invariancia explican cómo son los organismos los organismos existen porque son máquinas que funcionan en diferentes condiciones hay bacterias que viven a 90 grados nosotros en cambio necesitamos temperaturas modestas en la superficie terrestre pero son máquinas que funcionan en diversas condiciones luego son autónomos porque todos ellos son la ejecución de un programa escrito en su genoma y son invariantes porque el programa es transmitido de una generación a lo siguiente entonces todo esto es determinismo es decir necesidad en el sentido de programa ineludible ahora bien ahora bien ahora bien y aquí entramos ya en el camino del azar el programa genético que un organismo transmite a su descendencia no es exactamente idéntico al su ahora vamos a ver por qué pero en definitiva lo que ocurre es que para transmitirlo hay que hacer copias del genoma y la fidelidad de las operaciones de copiado por el que un organismo transmite su programa de la descendencia no es del 100% y como no es del 100% entonces los programas no son exactamente idénticos ¿por qué no son exactamente idénticos? por varios motivos lo que hay que hacer básicamente para copiar un genoma es replicar el DNA usando una cadena como molde y usando las famosas reglas de Watson y Kate para sintetizar la complementaria este proceso es muy preciso y además tiene sistemas de autocorrección y de reparación de errores pero sin embargo pues digamos su tasa de error no es cero nada en biología es cero entonces la tasa media de cambio es 10 a la menos 10 por cada par de monotróticos la tasa media de cambio es que en genética se llaman mutaciones mutaciones en el sentido absolutamente digamos etimológico la palabra latina cambios 10 a la menos 10 es muy poco pero por ejemplo teniendo en cuenta el tamaño de nuestro genoma pues cada vez que se copia uno puede esperar entre 100 y 1000 cambios porque la fidelidad no es de ningún modo absoluta pero además además de este problema nosotros vivimos en un ambiente que pueden ocurrir otros problemas el propio metabolismo celular puede causar oxidaciones el oxígeno es un veneno básicamente que causa mutaciones y luego hay muchos otros agentes externos que dañan el ADN y que aumentan la pregüenza de mutación entonces realmente el proceso de copiado y de transmisión del genoma a la descendencia no es ni mucho menos perfecto entonces como no es perfecto las copias fabricadas por las autónomas no son idénticas o sea estos cachorros de leona que veíamos parecen idénticos pero no obviamente no lo son ni siquiera físicamente ni por supuesto en muchos detalles de su fisiología entonces eso da lugar a lo que en genética se llama polimorfismo es decir diferencias entre organismos de una misma especie y estas diferencias entre los autómatas pueden afectar a su funcionamiento y por tanto a su capacidad de fabricar copias de sí mismo las diferencias originadas por las mutaciones pueden tener consecuencias y esto lo vio claramente Darwin con su concepto de selección natural los individuos mejor los individuos mejor adaptados dejan más descendencia simplemente pues digamos el ejemplo si el individuo mejor adaptado es decir porque se alimenta de algo que es más abundante pues dejan más descendencia entonces la selección natural determina el número de copias de cada tipo de autómata que pues en biología llamamos de cada especie entonces la selección natural realmente compone dos tipos de procesos diferentes que además están regidos por leyes ligeramente diferentes que no es el momento de discutir hay una evolución intraespecífica que selecciona las variantes mejor adaptadas y luego de vez en cuando generalmente generalmente en la asociación con circunstancias externas excepcionales aparecen nuevas especies por ejemplo un gran cambio en la evolución ocurrió al final de la era secundaria cuando desaparecieron los grandes reptiles y prácticamente mucha de la fauna que había debido a la caída de un meteorito o un trozo de cometa en el Golfo de México que produjo una revolución en la biología entonces la aparición de nuevas especies finalmente está ligada a cambios bruscos en la selección natural durante la evolución el registro fóssil dice que cada vez han aparecido formas más complejas y el extremo somos nosotros probablemente la especie humana con su capacidad cerebral y su inteligencia entonces esto puede dar la impresión de que en la evolución hay una dirección de hecho había un paleontólogo francés llamando Telar de Chardin que era un jesuita que escribió unos libros magníficos poéticos en ese sentido de que pues la especie humana era como la culminación de la evolución sin embargo los datos experimentales no indican que no es así la evolución no puede tener una dirección porque está gobernada por el azar y está gobernada por el azar porque la mutación es un proceso aleatorio es decir las mutaciones es algo que se produce por casualidad y el sitio del genoma donde se produce es por casualidad por casualidad o por un agente que aumenta la frecuencia de mutación pero en definitiva es un proceso aleatorio luego más adelante la selección decide si esta mutación es ventajosa o no de hecho muchas mutaciones son perjudiciales y esos organismos dejan menor descendencia o incluso mueren prematuramente entonces la mutación y la selección son procesos independientes Monod cita con gran admiración que comparto actualmente el artículo que demostró que las mutaciones ocurren al azar un artículo de Salvador Luria un médico italiano judío emigrado a Estados Unidos al final de los años 30 huyendo de Mussolini y Max Elbruch un físico alemán que muchas personas consideran el fundador de la biología molecular consideré la posibilidad de discutir este artículo brevemente aquí pero luego decidí que no era el momento para no alargar la charla pero realmente es un artículo extraordinario porque pues usando un material absolutamente simple y haciendo análisis de la varianza llegan a la conclusión de que la mutación es un proceso aleatorio es decir proporcionan un fundamento experimental a la idea de cómo funciona el mecanismo de la selección natural es un artículo sin duda extraordinario entonces a partir de ese momento en el que ya digamos citando este artículo queda claro que la evolución pues es una combinación de necesidad es decir de determinismo y de azar pues Monod empieza a reflexionar sobre lo que eso significa y ahí hace de un modo que podía ser más simple literariamente un poco fluido florido pero yo creo que muy bien escrito entonces es seleccionado una serie de frases por ejemplo esto para la teoría moderna la evolución no es de ningún modo una propiedad de los seres vivos ya que tiene su raíz en las imperfecciones mismas del mecanismo conservador que constituye su único privilegio es preciso pues decir que de la misma fuente de perturbaciones de un ruido que en un sistema no vivo es decir no replicativo aboliría poco a poco toda la estructura ese ruido es el origen de la evolución en la biosfera y demuestra su libertad total creadora gracias a ese conservatorio del azar sordo al ruido tanto como a la música que es la estructura replicativa del ADN es un modo un poco barrojo de decirlo pero muy bonito a mí también me gusta esta frase que también he elegido los sucesos elementales que abren la vía de la evolución a esos sistemas intensamente conservadores que son los seres vivos son fortuitos y sin ninguna relación con los efectos que puedan suponer en el funcionamiento teleonómico ahora bien una vez inscrito en la estructura del ADN el accidente singular y como tal esencialmente imprevisible va a ser mecánicamente replicado y traducido es decir multiplicado y transpuesto a millones o miles de millones de ejemplares sacado del reino del curazar entra de la necesidad en las certidumbres más implacables porque esa escala macroscópica la del organismo a la que opera la selección buena literatura para explicar ciencia y esta fase siguiente son también tanto más barrocas y tanto más brillantes muchos espíritus distinguidos todavía hoy parecen no poder aceptar ni siquiera comprender que de una fuente de ruido la selección haya podido ella sola sacar todas las músicas de la biosfera la selección opera sobre los productos del azar y no puede alimentarse de otra manera pero opera en un dominio de exigencias rigurosas donde el azar es de terrar es de estas exigencias y no del azar de donde la evolución ha extraído sus conquistas sucesivas el azar no necesito es un libro científico pero realmente digamos el esfuerzo literario es muy notable una vez explicados los mecanismos moleculares que gobiernan la evolución y el funcionamiento de los organismos de la biosfera bueno centra ya digamos poco a poco en la parte más filosófica del libro y entonces en el principio del capítulo 8 hace esta reflexión que los procesos de mutación de replicación mutación y selección basten para explicar la evolución no quiere decir que sea fácil hacerse una imagen intuitiva de lo que ha ocurrido pero tampoco es fácil formarse una imagen mental satisfactoria de algunas afecciones de la física moderna más en el problema de los sistemas biológicos el problema es diferente de la física en los sistemas biológicos el problema es la complejidad y ahí hay el factor clave que define de hecho la biología la enorme complejidad aquí introduzco una digamos una cita mía que no es de Monod si Monod hubiera conocido este libro no podía conocerlo pues quizá lo habría citado en este punto este libro de Martin Rees que se llama Solo seis números en el que argumenta cómo con seis números puede explicar todo el universo y en el mismo prólogo admite una célula es infinitamente más compleja entonces al darse cuenta de esto de que la complejidad es un desafío uno dice bueno pues quizá lo podríamos entender si pudiéramos entender las fronteras de la biología si pudiéramos entender por ejemplo el origen de la vida entonces quizá podríamos ver si al principio las cosas eran más simples y nos podemos hacer una imagen mental más fácil también si pudiéramos entender el sistema nervioso quizá pudiéramos entender cómo nosotros mismos quedábamos nuestros conceptos y podríamos ampliar nuestro campos de conocimiento uno dedica muchas páginas a hablar sobre el origen de la vida es evidentemente un gran enigma sabemos que hace cuatro mil quinientos millones de años más o menos se formó la Tierra sabemos que hace tres mil doscientos millones de años más o menos ya había bacterias también sabemos que todos los organismos actuales proceden de un mismo antepasado común la biosfera es monofilética entonces eso quiere decir que o bien la vida solo surgió una vez o la biosfera moderna es un producto de la selección natural entre diferentes tipos de vida que pudieran existir al principio en cualquier caso sobre sucesos ocurridos hace más de tres mil millones de años solo se pueden hacer conjeturas apoyadas eso sí por indicios de varios tipos y de hecho Monod hace estas conjeturas por ejemplo se pueden a priori definir tres etapas en el proceso que ha podido conducir a la aparición de los primeros organismos en primer lugar la formación de la Tierra la formación en la Tierra de los constituyentes químicos esenciales de los seres vivos los nucleótidos y los amináceos eso debió ser lo primero y además pues experimentos reduccionistas en el laboratorio en condiciones que se supone se parecen a la Tierra Primera se ha visto que efectivamente estos compuestos se pueden formar espontáneamente ahora eso era la primera etapa luego a partir de estos materiales debieron formarse moléculas macromoléculas primero moléculas luego macromoléculas capaces de replicarse capaces de hacer copias de sí mismo y luego a partir de esas estructuras replicativas que posiblemente eran moléculas de ácido nucleico libres se ha construido un aparato teleonómico hasta llegar a la célula primitiva no es fácil imaginar o reconstruir mentalmente como pudiera ocurrir esas cosas simplemente porque porque nos faltan datos ahora bien Monod entonces reflexiona que bueno la propia vida y pensando sobre el sistema nervioso la propia aparición de la especie humana pueden de hecho deberse a una combinación de sucesos improbables y bueno lo lo dice varias veces y yo he elegido unas frases que me han parecido especialmente significativas la vida ha aparecido sobre la tierra ¿cuál era antes del acontecimiento la probabilidad de que ocurriera? si ha aparecido solo una vez la probabilidad priori era casi nula esta idea choca con nuestra tendencia humana de creer que todo lo que existe en el universo actual era necesario y desde siempre tampoco era necesaria la aparición de la especie humana única en la biosfera que usa un sistema lógico de comunicación simbólica si su aparición fue única tal como tal vez como la de la vida misma sus posibilidades antes de aparecer eran casi nubes el universo no estaba preñado de vida ni la biosfera del hombre nuestro número salió en el juego de Monte Carlo que hay de extraño que igual que quien acaba de ganar mil millones sintamos la rareza de nuestra condición aquí ya se nota una cosa que comentaré pero luego la influencia de la filosofía existencialista sobre el caso la evolución llegando a la especie humana ha producido un cambio fundamental que permite entender que Descartes pensara que la especie humana es algo especial que tiene un alma porque como dice el día que el australántropo o alguno de sus congéneres fue capaz de comunicar no solo una observación concreta sino una experiencia subjetiva una simulación personal nació un nuevo reino el de las ideas una nueva evolución la de la cultura se hacía posible el hombre moderno es el producto de esta simbiosis una simbiosis que da al hombre moderno a la humanidad pues a partir del conocimiento un poder enorme incluido sobre su propia evolución la selección natural ya no actúa personas que antes no deberían desordenencia las deja enfermedades que eliminarían parte de la población ya no existen entonces todo esto cambia con gracias a la inteligencia humana y por supuesto pues cambia totalmente el sentido de la evolución y nos pone a nosotros pues frente a una a una serie de de preguntas difíciles de responder que Monod se plantea y hasta cierto punto critica las sociedades modernas han aceptado las riquezas y los poderes que la ciencia les descubría pero no han aceptado y apenas han entendido el profundo mensaje de la ciencia la definición de una nueva y única fuente de verdad la exigencia de una revisión total de los fundamentos de la ética de una radical ruptura de la tradición animista armadas de todos los poderes disfrutando de todas las riquezas que deben a la ciencia nuestras sociedades intentan aún enseñar y vivir valores ya arruinados en su raíz por esa misma ciencia aquí Monod es muy radical proponiendo algún tipo de sociedad nueva basada en la ciencia tanto más duro es en esta frase como base de su moral las sociedades liberales de occidente siguen enseñando aunque sea con cierto desdén una mezcla repugnante de religiosidad judeo cristiana de progresismo cientifista de creencia en los derechos naturales del hombre y de pragmatismo utilitarista las sociedades marxistas profesaron siempre la religión materialista y dialéctica a la de historia un cuadro moral aparentemente más sólido que de las sociedades liberales pero más vulnerable aún debido a su rigidez total en este punto digamos Monod ataca todos los tipos de sociedades existentes y propone digamos refundar la sociedad en una ética basada en el conocimiento la idea es obviamente muy buena muy inspiradora pero esta última parte del libro es un poco decepcionante porque Monod no llega a aclarar qué quiere decir con la ética basada en el conocimiento es posible que hoy en día tuviera digamos ejemplos más claros como los avisos de la ciencia sobre la degradación del ambiente etcétera etcétera pero esta parte es un déjese un poco ambiguo y entonces se da vueltas y vueltas a esta ciencia la necesidad de refundar la sociedad sobre una nueva ética la frase final del libro sobre este mismo punto muy literaria muy bonita siempre pues como siempre pues luciéndose desde el punto literario el hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo de donde ha emergido por azar igual que su destino su deber no está escrito en ninguna parte puede elegir entre el reino y las tinieblas entendido por el reino ese reino de las ideas que la la ciencia pues ha puesto a nuestro alcance el azar y la necesidad desencadenó una sorprendente polémica no solo en Francia donde las polémicas intelectuales más habituales y dio lugar a una serie de libros yo compré algunos en aquella época y sorprendentemente todavía los tengo yo sorprendentemente porque son libros interesantes pero ya pasados de moda por ejemplo este Azar y Certeza es el libro de un matemático es un libro interesante porque el matemático a base de estadística intenta demostrar que es imposible que la vida surja de la nada este libro de la ideología de la azar de la necesidad es una crítica desde la filosofía tradicional este Mark Bechbeter es uno a quien le fastidia que Monod sea antimarxista entonces desde muchos diferentes frentes hubo un eco sorprendente es decir la azar de la necesidad que no es un libro fácil de leer pues convirtió en cierto modo en un bestseller al menos en ambientes intelectuales Monod murió el 31 de mayo de 1976 estaba parcialmente jubilado como el Instituto Pastel es una empresa privada no está obligado a jubilarse siguiendo las inflexibles leyes francesas de jubilación en los 75 pero un año antes se le había diagnosticado una leucemia que sobre el curso no se sabía porque hoy en día Monod habría sobrevivido sin duda esta foto de la derecha fue tomada tres días antes de morir no tiene ninguna pinta de enfermo y pues queda el enigma de si realmente murió de la leucemia o de pues quizá consecuencias digamos efectos secundarios de algunos de los medicamentos que tomaba esto es un enigma no sé de qué ha pasado ah no a ver ha pasado algo aquí me faltan unas diapositivas que no se han cargado por lo visto mira a ver Juset en el en el folder que tienes que pone Monod a ver si ahí pone Monod Slides debajo y ahora debajo pone Monod Slides a ver si es que tienes otro PPT ahí eran diapositivas que no es lo que ha ocurrido ha sido un accidente por el que no se ha cargado toda la presentación por algún motivo pues en la en la diapositiva 44 quizá prudentemente el sistema se ha decidido que hallara su caso esto estaba ya cerca del final simplemente pensaba hay las diapositivas siguientes una de ellas era de una biografía una la portada de una biografía de Monod publicada el año 2013 una biografía doble de Monod y del filósofo existencialista Albert Camus en el que analiza las dos carreras en paralelo y bueno yo creo que explica muy bien la influencia del existencialismo sobre sobre Monod aparte de esta biografía pues también la penúltima la última diapositiva era una un enlace a un artículo que publicó Juan Marse hace más de 20 años el novelista Juan Marse trabajó un verano en el Instituto Pasteur y conoció a Monod trabajó en el Instituto Pasteur de Mozo Mozo de laboratorio Marse era joven fue a París buscó trabajo y lo encontró en el Instituto Pasteur y entonces la descripción de Pasteur de Monod pues es interesante interesante porque bueno pues lo describe como digamos un tipo con mucho carisma pero también un poco altivo un poco narcisista y bueno eso entonces yo para terminar la charla lo que hacía era enlazar los comentarios de Marse con los de una persona que conoció a Monod porque trabajó en el Instituto Pasteur una investigadora argentina que se llamaba Luisa Hirschmein con la que yo he hablado muchas veces porque tuvo una colaboración con mi laboratorio entonces hemos hablado muchas veces de Monod y entonces sobre esta personalidad de Monod sobre la idea de que Monod era altivo una vez Luisa me dijo una frase que me pareció significativa que era dijo en el Instituto Pasteur a Jacob le llamábamos François pero a Monod le llamábamos Mercier Monod y entonces yo pensaba terminar la charla diciendo bueno yo he elegido la primera diapositiva y la última para la primera diapositiva he elegido una foto en la que realmente Jacques Monod tiene pinta tiene aspecto de Mercier Monod y así pensaba terminar aunque no haya sido pues con diapositivas pues bueno pues sin diapositivas pues aquí doy por terminado la charla agradeciendo vuestra atención Pues muchas gracias Pepe la verdad es que ha sido una charla estupenda creo que como siempre pues ha sido una charla en la que hemos aprendido mucho y nos hemos divertido mucho que era lo que siempre pretendemos en este tipo de cosas pero también yo creo que nos has hecho pensar voy a mirar a ver si veo hay algunas preguntas yo tengo algunas pero vamos a darle primero entrada a los video oyentes a ver si veo Emilio buenas tardes en el chat ahora mismo estamos indicando que pueden trasladar sus preguntas a nuestro speaker y bueno hasta el momento bueno pues en la sección no tenemos un comentario por cuanto te animo por favor Alejandro estamos seguros de que se ha estamos mira hemos tenido hemos tenido hemos tenido un pequeño problema que ha sido nosotros tenemos ahora mismo tenemos la sala con con toda la audiencia del ciclo del ciclo Lucas Lara la única reseña que podemos hacer es que precisamente en el propio chat donde estamos emitiendo la emisión de acuerdo a la audiencia ahora mismo que nos está escuchando es el momento de invitarle en el chat paralelo a que hagan su reseña simplemente habíamos tenido una pequeña confusión en base al nombre de la sala donde teníamos que estar ubicados por cuanto sin más dilación yo lo que es con vuestro permiso si le pido a la audiencia es que Alejandro yo no puedo entrar en esa sala vamos a ver estamos si como te decía Emilio es que estamos en una sala paralela hemos tenido una pequeña confusión en la que se hacía referencia a una charla anterior a esta y la relatividad general y hemos tenido hemos tenido esa pequeña esa única pequeña instancia pero ahora mismo tenemos y ahora donde está donde me conecto entonces vamos a ver yo voy a lo que pasa que en ese chat no tenemos preguntas si quieres te puedo pasar automáticamente el link a través del chat interno a ver yo no voy a poner por aquí para que tú lo veas que estamos en directo vamos a ver vamos a ver bueno pues ahí en nuestro chat aquí te lo acabo de pasar por chat y estamos como ya comentó por un error que estamos en una en una en una sala donde pertenece al ciclo Lucas Lara pero no se ha etiquetado correctamente la sala que estaba prevista bueno le he dado a esta que me has mandado a las 7.52 y sigo viendo el sigo viendo la de Einstein si correcto sin embargo ahora mismo lo estamos todavía no está cambiada esa nomenclatura estamos emitiendo en directo ha sido un fallo ha sido un fallo exclusivamente mío por lo cual tanto a ti como a nuestro y a la audiencia pido disculpas simplemente ha sido un error en la nomenclatura de he visto ciclo Lucas Lara y por un error a la que la audiencia bueno pues pido mi más profundidad disculpas de acuerdo a ver ya creo que tenemos sí tenemos hay algo que dice Pablo Rodríguez dice gracias Yusef por tu magnífica charla y después dice solo una puntualización las mutuaciones las mutaciones no son aleatorias son no dirigidas es parecido pero no es lo mismo ¿tienes algo que decir Pepe? no nada de acuerdo también ahora dicen bien de acuerdo alguien Feliz Miguel Molinero Mata dice ¿la ciencia dejará alguna vez de ser natural? bueno yo sinceramente yo ya lo iba a decir en la pregunta en la comentaria de Pablo hay cosas que hay que andar con mucho cuidado en discutir porque hay que saber de qué hablamos yo soy un ferviente seguidor de Wittgenstein y creo que hay que saber muy exactamente de qué se habla entonces la ciencia yo creo que solo puede ser natural la ciencia tal como la concebimos pero no sé uno puede no sé depende de lo que se llame ciencia de acuerdo y Ana Rincón te felicita dice magnífica charla Xenia y yo nos preguntamos ¿dónde ha quedado la filosofía en la ciencia actual? qué pregunta más difícil qué pregunta más difícil yo claro es que hasta cierto punto Wittgenstein terminó con la filosofía porque digamos exigió que antes definiéramos muy bien de qué estábamos hablando porque estamos hablando de no sé de cosas el destino ¿qué es el destino? entonces yo creo que a Wittgenstein pues le sucedió el positivismo lógico Bertrand Russell y otros filósofos que intentaron basar la ciencia en principios matemáticos y a partir de ahí yo creo yo no sé yo no soy un experto pero yo creo que no ha habido más intentos el problema de la filosofía es que como de algún modo dijo Wittgenstein yo lo voy a decir de un modo muy vulgar mucha filosofía es palabrería ese es el problema a ver si hay alguna otra pregunta más que tengamos por aquí o algún comentario pues según yo veo aquí no había ningún comentario a este respecto bueno hay una cosa que a mí me ha parecido muy interesante volviendo a esta discusión y que es un poco también refleja nuestro tiempo ¿no? yo creo que los años 60 y 70 los libros que trataban de los problemas de las grandes palabras como espacio tiempo relación causa efecto todo esto relacionado con la física cuántica se escribieron muchísimos libros entre los años 70 ¿no? entre los años 60 y 70 ¿no? esto a partir digamos del final de los 80 desapareció y hoy en día hay una frase que se dice un poco en el argot sobre todo en el argot de los físicos teóricos que es calla y calcula es decir digamos déjate de pensar en todas estas historias tenemos un formulismo matemático que nos está dando buenos resultados no te pongas ahora a pensar si la causalidad si los efectos si nuestras cosas que son conceptos que están fuera digamos de esta otra esfera del conocimiento sí estoy de acuerdo totalmente quizás hayamos perdido pues bueno sobre todo quizás nuestros jóvenes no digo que hayan perdido conocimiento quizás a lo mejor han perdido menos tiempo que perdimos nosotros leyendo algunos libros pero sí quizás hayan perdido una una visión del mundo un poco más amplia donde te pudieras enterar más fácilmente de que está equivocado que no y quizás hacer tú una elección mucho más personal que lo que a lo mejor ahora mismo nos dejan no sé sí sí es una sí sí es una observación muy muy razonable Emilio totalmente de acuerdo y después ya hay una cosa que perdonad esta pregunta porque sé que los genetistas algunas veces nos dicen bueno este ha leído algo y no sabe muy bien de qué ha leído bien pero a mí me gustaría saber tú hoy en día por ejemplo consideras como te diría que efectivamente siguen funcionando estos dos grandes conceptos o estos dos grandes conceptos se han matizado de alguna manera a lo largo del desarrollo de la genética moderna y sobre todo cuando digamos somos capaces de hoy en día trabajar con el genoma de una manera casi pues individual ¿no? Sí sí no por supuesto muchos de estos conceptos se han matizado y además a la genética se le ha añadido la epigenética que es información adicional que se puede escribir en el genoma y que además bueno es influenciable por el ambiente que se puede heredar entonces se han añadido muchas cosas efectivamente muchos matices pero bueno la idea de la evolución por selección natural sigue siendo básicamente la misma con matices solamente digamos los organismos son más flexibles los mecanismos son más flexibles de lo que el darwinismo clásico creía y se puede incorporar información no mutacional que también influye en el organismo y que en determinadas circunstancias también es heredable eso es la epigenética que es un tema que ahora está de moda entonces hemos añadido cosas pero no la estructura básica de la biología moderna sigue siendo invariable y está basada en el darwinismo entonces digamos yo sabía lo de la epigenética pero escate y creo que eres la primera persona que me dice tan claramente que digamos estos cambios epigenéticos pueden heredarse algo que digamos tú lo cambias y efectivamente incluso imagínate si no haces ninguna mutación en eso que tú has cambiado de una forma por decirlo así más de necesidad de una forma más determinista si puedes tener una si lo pueden heredar tus hijos a veces sí a veces sí a veces no o sea no siempre hay un caso histórico que se llama la Ambruna holandesa del año 1944 entonces en Holanda se quedaron varios millones de personas aisladas porque los alemanes tenían todo un bloqueo en la frontera este de Holanda entonces bueno entre los descendientes evidentemente entre esos varios millones de personas había mujeres embarazadas entonces bueno muchos de estos niños dependiendo del momento del embarazo pues tenían una serie de efectos uno de los cuales relativamente frecuente en uno o dos grupos era una cierta resistencia a la insulina es decir algo que no llega a ser diabetes pero casi entonces bueno pues se dijo vale muy bien es que íbamos a ver un embarazo en esas condiciones que las personas sobrevivían con 400 500 calorías al día entonces es normal que se hayan producido digamos enfermedades o cosas trastornos fisiológicos y bueno pues la resistencia a la insulina no se sabía en cual era no tiene caso de efecto pero digamos encajaba en esto lo sorprendente es que cuando estas personas han tenido hijos también hay una frecuencia más alta de resistencia a la insulina y en la siguiente generación también digamos cada vez menos frecuente pero algunos han transmitido esto a su descendencia y esto es indudablemente una información que no es mutacional es añadida y se supone que es epigenética y se especula con que tiene que ver con alteraciones de ventilación del DNA pero por ejemplo es un ejemplo muy claro de que circunstancias ambientales pueden añadir información al genoma y esa información a veces puede ser heredable no no con el determinismo absoluto de las leyes de la herencia pero de todos modos heredable muy bien Pepe bueno creo que te mandan felicitaciones algunos colegas y amigos en concreto pues también Nicolás de la Rosa y alguien que firma TKB Bundering 79 a Rocío Rocío en concreto también te manda algunas felicitaciones o sea que muchas gracias ya te digo creo que ha gustado bastante a mi por lo menos me ha encantado sinceramente y sabes que no te lo diría si eso no fuera tan verdad y es un bueno ha recordado muchas conversaciones y espero que sigamos teniendo todavía sobre estos temas gracias Pepe por haber participado en este ciclo y hasta la próxima ha sido un placer gracias por todo gracias por todo gracias 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 gracias